Hoy me incluyo al club de los decepcionados Otro güey al que van a mirar llorando Ya me vi pasando lista por toditas las cantinas Donde se que va a haber otros como yo Hasta peor Soy otro perdedor Que se refugia en el bendito alcohol Y solo habla de la que lo abandonó Con rolas de dolor Va a sentirse mejor Pero no soy otro perdedor Que ha descubierto su talento pa' tomar Que todo el pisto se lo quiere terminar Pues le ayudo a olvidar A la que ya no está Muchas gracias a los que lo inventaron Porque a los dolidos la neta nos hace el parón Y échale mi Alfredo Oliva Pásenme la botella de tequila viejo Porque hoy vamos a olvidarnos de ella Soy otro perdedor Que se refugia en el bendito alcohol Y solo habla de la que lo abandonó Con rolas de dolor Va a sentirse mejor Pero no soy otro perdedor Que ha descubierto su talento pa' tomar Que todo el pisto se lo quiere terminar Pues le ayuda a olvidar A la que ya no está Soy otro perdedor Que se refugia en el bendito alcohol Y solo habla de la que lo abandonó Con rolas de dolor Con rolas de dolor Va a sentirse mejor Pero no soy otro perdedor Que ha descubierto su talento pa' tomar Y que todo el pisto se lo quiere terminar Pues le ayuda a olvidar A la que ya no está Muchas gracias A los que lo inventaron Porque a los dolidos la neta nos hace el parón Oye, pero ¿qué es el Masters, La Rada? Oye, pero inventaron Y una sociedad no está ¡Ya echale viejo! ¡Otro pedo viejo! ¡Y ando, pedo viejo! Saludita para todos los que andan tomando ¿Están tomando o no están tomando, cabrones, pues? ¿Un traguito acá? Un gaso, traguito, viejo Poquita porque se acaba, dicen No hay que darle muchas vueltas al asunto Tú a mí me fallaste y punto Y en qué sabes el por qué no estamos juntos Buena suerte Aquí no es requerido Ya estás fuera de mi vida El estrés que me dejaste Alguien más ya me lo quita Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía venir No me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Pero terminé contigo Porque me quiero Porque me quiero Mal yo Así suena la fuerza rágida, viejo Copa Leinda, miren La banda de renovación pariente Que chingue su madre Se acabó Ya perdiste al que siempre aceptaba tus obras de amor Y te puedes ahorrar la molestia de pedir perdón Regresar no es opción Se acabó El final se veía Venir no me digas que no Cuántas veces pedí que cambiaras Y nunca pasó Mi paciencia se agotó Te quería Pero terminé contigo A ver Porque me quiero Porque me quiero Más Dios Se acabó Se acabó A ver Hace tiempo que No está con nosotros Se les trae Y habló De Manuel Por los llanos Y la hilaba Cuando todos patrullaban Tenía como 30 camionetas Formando las caravanas Un chaleco Los doritos Y las cortas Para trazar De volar Deben de saber No siempre fue malo Que un hombre de campo Haciera él Le mataron su retoño Y se le gritó Y se le gritó el demonio Ese día de la muerte Del cuarto Marcó al viejo Y cambió todo Por un miedo Y su mimos Contrario Le pusieron ese apodo Con su gente Y al cien Un punto alabado Y con su cuerno Siempre al lado De él Con el picho Coordinando Y los puntos Iban pasando 50 R1 En la filina Listos pa' tirar Vergazos Y en Culiacán El melezo quito Levantando Y fusilando Y así suena su compa Jesús Chárez Compa Lenin Ramírez Y mi compa Gerardo Ortiz Y puro pa' delante Plebes ¡Ay no! Y puro del récord ¡Achayay! Durazo Escalé Por la ruta Quince El comedero Se movía Manuel Una paloma Empolvada Por la guira Y por la palma Montando el espejo Por lo llano Bailándolo Con la banda Campeón De la feria Ganadera Con Javier Sin una entrada Recuerdo Una vez Cuando allá en el rancho Con Marino Se trenzó también Qué bonito Le atoraron Un boludo Les tumbaron Balas volaron Quemaron carros Y logró salir a salvo Y una vez Se volteó Un pistollero Ya no está Para contarlo Y aunque ya Se fue Besó el apellido Corrés Mencionado En el cartel Te la retó En las cachas Y el Catorce Que portaba Y una Con el rostro Del trachillo En la foto Bien plasmada Saludos Al 6 Al 24 Al M12 A la privada Del trachillo No están Compa Charqui Y si nos aventamos El corrido Joaquín Viejo Nos lo aventamos Compa Lenin Que se lo aviente Aquí mi compa Javi Viejo Véngase Dale ese viejo Puro revólver cannabis Viejo Y que siga la indicada de Mazatlán, Sinaloa, viejón ¿Cómo están mis chavalones? Así nos saludaba siempre el general Tres cosas que al mexicano nos dan la fama mundial Son los tacos, el mariachi y el chapo guzmán Nunca me gustó la sombra Aunque siempre estaba gorda Me gustó más el sol Y si me fugue dos veces Fue porque se me antojó Me apodaron rey del túnel Y mi arquitecto soy Cuando vayan para Tuna Pregunten por la casa La casa dejo aquí Ahí van a ver los pinos y una viejita chula rezando por mí Ahí quedaron los caminos que pasen el día Cuando vayan para la sierra Esa linda tierra Que va a dinacuato Díganle a los menores Que su padre es muy hombre Y que les manda un abrazo Son las órdenes del jefe Son las órdenes del chapo El amor por los caballos La vida de rancho y el olor a sierra Su madre la preparaba Enchilada recién hecha Cuando Antonio pedían El puño de tierra Cuando vayan para Tuna Pregunten por la casa La casa dejo aquí Ahí van a ver los pinos y una viejita chula rezando por mí Ahí quedaron los caminos que pasen el día Cuando vayan para la sierra A esa linda tierra Que va a dinaguato Díganle a los menores Que su padre es muy hombre Y que les manda un abrazo Son las órdenes del jefe Son las órdenes del chapo Somos los que estamos ¡Echale mi compa! ¡Edwin y puro grupo firme viejo! Y échale en el cero Usted también viejo ¡Echale! Tequila de base viejo La locita padre La locita padre ¡Ya lo tomó! Es un limoncito esa Digamos Que te creo Que te arrepientes Pero es diferente A que te perdone Seré buena gente Seré buena gente Pero no tu pendejo Yo no me dejo Y yo sé que te van a dar ganas De besar mi boca una vez más Pero por tu culpa Sabes cuándo va a pasar En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasadas Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vaya Así suena mi compa Lenin Ramírez Y puro grupo firme viejo ¡Ay chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Salud! ¡Salud viejo! ¡Dijo el enfermo! ¡Fondo! En tu perra vida Vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina Me hay una de tu tipo Tú que encuentres otro igual Eso sí va a estar canijo En tu perra vida Me dirijas la palabra Me caen en la punta Las personas que son falsas No te pongas a llorar Déjate de payasada Tú ya me perdiste Lo mejor es que te vayas Y la suya viejo Pues tómese esta viejo Ahí le va a compasar El combate El puro music video Y pido el récord ¡Arriba México! ¡Tómelo mi viejo! Aquí ando con mi compa Lenin Ramírez viejo ¡Saludcita viejo! Saludos compa Luis R Conrique viejo Aquí andamos con el beliquín colgado ¡Ay! ¡Vámonos recio! ¡Que sonos recio viejo! ¡Solita! ¡Solita! ¡Eh! ¡Y échale con palacho! Una noche a dos trampes Decidimos que hay palacho Una mesa de reservas Y unas niñas a mi lado Pero la neta mire A una que me trae loquito Y me gusto para mi solito Ya cruzamos la mirada Mientras ella esta bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Y viera nomas que hermosa esta Y hasta el final Llevamos dando Igual el no ya esta ganado Yo no la dejo solita Aunque no la conoce No me aporta el mujercita Quiere mi respeto Aunque le confieso No la tome un mal Pero si usted esta como quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Mira lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que le moleste aquí lo atiendo Ya cruzamos la mirada Mientras ella esta bailando Mientras ella esta bailando No puedo dejar de verla Mientras me sirvo otro trago Mira nomas que hermosa esta Y hasta el final Le vamos dando Y yo no la dejo Y yo no la dejo solita Y yo no la dejo solita Aunque no la conozca Nomas por ser mujercita Tiene mi respeto Tiene mi respeto Aunque le confieso No lo tome a mal Pero usted esta como yo quiero Chiquita bonita Si usted quiere aquí me quedo Y da lo que quiera Yo lo pago aquí no hay pedo Y si hay un cabrón Que la moleste aquí lo atiendo Y andamos con la religión A todo lo que hago Saludcito a la buena viejo Y arriba culiacán y caborca sonora Viejo puro pa' delante Viejo puro pa' delante Compa Edwin Hace el camarón Con un trago viejo Páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Yo ya no vuelvo contigo La verdad La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¡Echale a mi compañero! ¡Y así suena el grupo firme viejo! Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largués Te lo doy en efectivo Ahí quedó, mija Ahora que soy muy inventado Me busca el interesado Qué cambios tiene la vida Mientras la moneda gira El de abajo va pa' arriba Las sorpresas no te avisan Me miraron el centavo Hoy soy muy solicitado Y se me pararon las moscas Porque calzó el zapato Hoy con respeto es el trato Y me salieron muy baratos Mi celular no me suena Y la agenda está muy llena Sobran las invitaciones Muchas son las amistades No sé cuántos familiares Ahora vienen a buscarme Y ahí le va mi copita Y ahí le va mi copita Y el camacho viejo Como quisiera que hubiera sido Primera vida viejo Ay nos vemos algún día Cuando miraban el piojo Nunca voltearon sus ojos Tuve que rasgarme solo No sigo siendo el sencillo Y el que venga por el brillo Dejo que se humille solo Pocasillas en mi mesa Y una palabra que pesa Vale más que todo el oro El hambre se fue ese tiempo Son pocos pero sinceros Me sobraron varios dedos Y ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Disfruto el cien día con día Gracias a Dios que me cuida Cuando visita la envidia No entiendo por qué no puedo olvidarte Si ya lo he intentado bastante Te juro que quiero sacarte de mi cabeza ¿Cómo le haces a que ni siquiera me extrañes? Parece que a ti no te duele nada Sales cada fin de semana Historias sonriendo en la playa Mientras yo fumo y tomo sin ganas Sin ti todo me sabe a nada ¿Qué hago para dejar de quererte? No tengo ni pa' dónde hacerme Despierto con ganas de verte Y hasta en mis sueños te me apareces No está funcionando esconderme ¿Qué hago engañándome a mí mismo Si yo sé que siempre es lo mismo La depres me trae bien jodido Porque olvidarte no lo consigo Veinticuatro siete dolido Miendo olvido Y así me traes chiquitita ¿Qué hago para dejar de quererte? No tengo ni pa' dónde hacerme Despierto con ganas de verte Y hasta en mis sueños te me apareces No está funcionando esconderme ¿Qué hago engañándome a mí mismo? Si yo sé que siempre es lo mismo La depres me trae bien jodido Porque olvidarte no lo consigo Veinticuatro siete dolido Bien dolido Y así me trae bien jodido 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 Metafetaminas por lo que era que mandaban a Chocorón el parezo solo se pintaba La inteligencia de la social combinaba Y pa'l otro lado mandaba las toneladas Hizo brecha por la nube suercando los cielos Crecioso experiente le apodaron rey del hielo De saco ejecutivo y barba muy elegante En restaurantes finos cerró tratos importantes Llego a la cara el capo más poderoso Siete millones daban por verlo en el calabozón Zumbaba un BM por las calles de Zapopan Guarda espaldas de lujo doscientas gentes lo escoltan Ignacio tenía la lostija organizada Bueno con la raza malo cuando se ocupaba Brecha ya tenía como gran ejecutivo Si cerraba a buen trato lo festejaba con vino El mundo a sus pies, otros como el doy Nacho Coronel, el famoso King Dovall Y así suenan mis amigos del tercer elemento Puro del récord, pariente Y así es compa Lenny King Game Bo Muchas relaciones en países europeos Como un arquitecto hizo torres de dinero Chambió con Joaquín y con el azul de los cielos Era el encargado y operador financiero Orgullo de las sierras de Canela, Durango Montaba su caballo, regalo que le dio el mayo El gobierno lo vi que llegan a su residencia Enseguida rodearon y sonaron las alertas Hicieron coronel, debieron respetar su rango Cuenta que hay un tiro, llegó a tumbar un soldado Si está vivo o muerto, la netazo no se sabe Se despide Don Nacho, el de las cachas de diamantes El de las chas de diamantes Se despide Don Nacho, el de las chas de diamantes Se despide Don Nacho, el de las chas de diamantes Música Con un blonte son, me la rola a diario todo aquí tranquilo Me la paso disfrutando de ese buen calor Aquí en California en la playita, convertible voy Viene el volán con un caballo pintado italiano y rojo con su color Una morra bien chula a mi lado pa' pasear Siempre disfrutamos del ambiente, tirando el rol Siempre al tiro estoy, nunca le rajamos y a la clica se activó Me enfiesto a lo grande, no importa la situación Esto ya me huele a desvelada, rolando el bolso Rolando otro blon La raza beliquera siempre al tiro y al millón Un poco arrodados para entrar en el calor La música en vivo no nos falta, sobra diversión Ya se vio llegar un avión privado No más para ir a pasear Lujos y mujeres y botellas de champán Trabajamos para hacer billetes y sobra por al El celular son, no paran las llamadas Pues la gente pide más Horas de madrugada y uno tiene que chambear Para lo que sea le atoramos Para disfrutar El celular son, no paran las llamadas Gracias a Dios hay salud Lo demás ya es de actitud Que mientras que haya vida y un plato de comida en la mesa Cualquier bronca seguro que se arregla No todo es general Hay que saber apreciar Las cosas que mal valen No hay dinero que alcance pa' comparlas Por eso nunca hay que desperdiciarlas Un abrazo de mi madre Echarme un poque con el viejo Tener al amor de mi vida Y ver a mis hijos creciendo La lealtad de un buen amigo Y el cariño de mis carnales Una escapada para el rancho Y de mi infancia acordarme Para mí eso es la riqueza No las cosas materiales Y así suena la victoria viejo Y no cabe duda compa Neni Que para la riqueza No se necesita dinero viejo Puedes comprarte un reloj Lástima que el tiempo no Que se no se detiene Y por eso con la gente que más quiero Disfruto mientras puedo lo que tengo Solo trato de fluir Y pa' adelante seguir Al de arriba le agradezco Porque cuando amanezco abro los ojos Y me doy cuenta que lo tengo todo Un abrazo de mi madre Y echarle un bote con el viejo Tener el amor de mi vida Y ver a mis hijos creciendo La lealtad de un buen amigo Y el cariño de mis carnales Una escapada para el rancho Y de mi infancia acordarme Para mi eso es la riqueza No las cosas materiales La lealtad de un hogar Y de mi infancia Que picado Y detenido Conocen Rolingo al de máster escuchando al millón Y un gallito de skywalker buen sabor Cuatro veinte horas perfectas, pura mota de receta De la que crees encerrada, por favor Con los ojos colorados me han de ver Mariguanos relajados siempre al cien Fumando con mis amigos y escuchando mis corridos Vuelta y rafla paseando por el freeway En la playa con sativa pego el ron Con mis lentes bien oscuro siempre voy Me ocupo carro del año Mientras ande marihuana Más a gusto me la paso en el avión Música Un gallito de motita pa' dvelar Oye cuches la que a mi me gusta mas Le hablo cookies o gelaro Con las tres paso un buen rato Delicioso en un broncito pa' quemar Música Traigo a mi morena un lado a donde voy Música Siempre me sigue la cura es un amor Música María Juana es buena amiga Indica también sativa No se aguita pero me la se de todo Música Música Trollin' one day master Puchando al millón Un gallito de skywalker Buen sabor Música Cuatro a veinte horas perfecta Pura gota de receta De las que crecen cerrada por favor Música Rolling one day master Cuchando al millón Música 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 Hoy en día nadie se salva De las vibras que son malas De la gente que se pinta de inocente Calidando cantidad Se me enseño mi apa Que la mano sapa aquel que la merece Dos que tres que andan por ahí Hoy la están pasando mal Bien sabido que la envidia nunca duerme Mi escalaver me avanzar Y como la cosa ahí va Le duele más que la muerte de un par de gente La vida a mil vueltas da Y siento que a tropezar Te recuerdo no se me viste pariente Yo no te hace pedir a dar No le pese pa' gastar Que el tiempo se gase y nunca vuelve Lo paseado que me lo quita Y lo bonito que vive Eso me lleva a la duda Que recuerdo si una florece El andar gozando amor Es que bonito es el querer Y si un día yo no me atrezco al mundo Recuerderme siempre alegre Porque la vida goce Por ahora seguiré dándole lata Que están disfrutando del placer Que están listos pa' trabajar Hay que ser hombre formal Tanto hay que dejarle todo a la suerte El amigo que es cabal Hay que saberlo cuidar Muy escasa la gente que no es corriente Lo de uno hay que cuidar Y lo ajeno respetar Porque los peitos ni ganados convienen Hay que saber perdonar La traición es olvidar Que el panteón se encuentra lleno de valientes Amor el bien en Iván No se lo voy a negar Si hay vicios las mujeres Lo más fuerte Y no es que me cree un don Juan Tampoco que hable de más Pero con las hembras como tengo suerte Lo paseado Quien me lo quita Lo bonito que vive Eso me llevó a la tumba Mis recuerdos y unas flores Eran dar gozando amores Que bonito es el querer Es un día ya no perdonar El cual no recuerdo Y siempre agarre Porque la vida goce Por ahora seguiré Dándole lata Disfrutando del placer Y aquí vamos a andar, mi compa Échale viejo Uro palajita ¡Ay, ché! Ella es muy bonita para él Y él le fue infiel No le importó Su corazón le destrozó Ella es cariñosa y muy real Su cualidad Su cualidad Es la lealtad Pero al mirar Que él con otra está Esto de hacerle asomisa A la mujer amable Sola se compró un tequila Y empezó a embriagarse Ya después de algunos tragos Decidió vengarse Y esa noche la tontita Se estrenó un amante Mi amigo Pancho Barraza Leni Ramírez Ramírez ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y un humor del récord Dejó desde la tomisa La mujer amable Solo se compró un tequila Y empezó a entregarse Ya después de algunos tragos Decidió vengarse Y esa noche la tontita Se estrenó un amante Y después de hacer la sumisa La mujer amable Solo se compró un tequila Y empezó a entregarse Ya después de algunos tragos Decidió vengarse Y esa noche la tontita Se estrenó un amante Y esa noche la tontita Se estrenó un amante Y esa noche la tontita Se estrenó un amante Y esa noche la tontita Se estrenó un amante Y esa noche la tontita No tenía que ser así Pero no quedó de otra Yo nomás me defendí Querían llegar a la mala Y las cosas no son así Se ocupa pedir permiso Si quieren meternse aquí Por las brechas quedaban Varios monstruos y brindadas Pa' que no puedan pasar Mi respeto fue al primer anillo de seguridad Y el boludo en los colgados Se esperaba pa' cachar Pero entonces sé que hacen su chamba Pero yo también hago mi trabajo Y no me dejo Es que no fue por nada tener el puesto que tengo Siempre aposto en mi grandeza porque del retiro vengo Mejor la camiseta bien puesta del señor Mencho Y de repente se diga pa' Me llamas soy derecho Una noticia falsa más a la lista que llevo No se repartiendo en mi corazón No se reparte la belleza clave de respeto No se repartiendo en mi corazón No se repartiendo en mi corazón Para el calenso y sotir La eficiencia me dio rato y me por vida perseguí La prensa y televisión ya no dejan de hablar de mí Gobierno quiere llegarme hasta la fecha y sigo aquí Y hay no más para aclarar Los fierros son precaución por si se animan a llegar Con mi gente no hay reversa, nadie le dará pa' atrás El mejor equipo táctico pa' la seguridad El señor Belén me respalda Si no le tengo una grana, me sale un gran respeto Cuando me voy a asociar, me da muy mal el cuento Soy separado en cruz porque el señor me vio talento A pesar de que abren a mis espaldas A que muevo la cara, sigo cuidando terreno Brindando educación pa' todo el que sea de necio Son las hermos gemelas y soy gente de necio Más allá, que hubo Más allá, más allá... Les presento a mi amigo, Lenny Ramírez Muchas gracias por la invitación mi compa Pancho Y muchas felicidades ¡Ánimo! ¡Disfruten esto que se llama! ¡Vuelve por favor! Me quedé solo sin tus besos Me quedé solo sin tu amor La soledad me está consumiendo Y echo de menos tu calor Te extraño tanto que estoy muriendo Me hizo pedazos este adiós mi amor Se hizo más duro y más frío el invierno Y en el verano ya no hay calor ¡Vuelve, vuelve por favor! La noche es fría, falta tu calor Me muere de la cama y la habitación Es un cuarto oscuro, ya no brilla el sol Vuelve, vuelve por favor Me está matando la separación Si soy culpable, calla por favor Sabes te amo, vuelve por amor Leni Ramírez El señor Pancho Barraza Es un honor estar aquí con usted mi amigo Dios me lo bendiga siempre Vuelve, vuelve por favor La noche es fría, falta tu calor La noche es fría, falta tu calor Me muere de la cama y la habitación Es un cuarto oscuro, ya no brilla el sol Vuelve, vuelve por favor Me está matando la separación Si soy culpable, calla por favor Sabes te amo, vuelve por amor 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 Soy hombre de una sola pieza Y nunca he llorado por una princesa De mujeres, aquí ha habido desfiles Me convertí en experto, en dejar que se vaya Tú lo cambiaste todo, que hasta me desconozco Contra mis principios, aquí vengo bien borracho Nunca imaginé que te terminaría rogando Tú me arrebataste lo cabrón que había en mi pecho No sé ni cómo ni cuándo, te empecé a decir te quiero Contra mis principios, aquí vengo a despertarte Me haces mucha falta, nomás vengo a confirmarte Soy un principiante en esto de andar bien dolido Y es que aunque yo no lo quiera, me hacen falta tus besitos Y así contra mis principios, voy a seguir y te rogando Hasta que vuelvas conmigo Ahí te va chiquitita Y aquí vengo bien borracho a rogarte mi amor Contra mis principios, aquí vengo bien borracho Nunca imaginé que te terminaría rogando Tú me arrebataste lo cabrón que había en mi pecho No sé ni cómo ni cuándo, te empecé a decir te quiero Contra mis principios, aquí vengo a despertarte Me haces mucha falta, nomás vengo a confirmarte Soy un principiante en esto de andar bien dolido Y es que aunque yo no lo quiera, me hacen falta tus besitos Y así contra mis principios, voy a seguir y te rogando Hasta que vuelvas conmigo Diego Herrera, el aplauso para él Presente en esta noche en el Yaquifest Volumen 2 Con todos los poderes hermanos Vámonos que ya nos vieron Y amigo Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba abrazada de un hombre Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco reindones Todo el canto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que le dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Y le di pobreza Pero le sobró amor Compariego Y el millán Ayujito Qué palabras antrueles leí Qué manera de echarme al olvido Que sin la de esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Que ella dice Que le dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Amor Y que no Que le da dinero Un toquecito pa' andar relax, un avioncito pa' despegar Ando entre las nubes, verde natural, mi mundo da vueltas y empiezo a viajar Con ojos chinitos me andé a mirar, andan cerraditos sin nada más Me verán quemando, como desatar, manejando un racer entre lo de azar Doña María conmigo se encuentra, siempre hay vincilas para festejar Pongan mesa de menos de un minuto, del rojotán y el ladero lingual Prenden un toque de hierba de receta, llegó el momento del fuego a tizar La que se invita a la mesa está puesta, y hay de cubierto bom pa' acompañar Saquen la motita, el tercer elemento, mi compa Oscar Cortés Así es compa Lenny Ramírez, y esto es Del, con los corridos callejados Un par de nenas pa' andar al cien, sativa indica, las nombraré Un chorro de mota, con algo de wax, y por la angelina voy a turistear Humo por las calles, no voy a dejar, las cenizas vuelan al pestañear Tengo buenos gustos, hasta pa' quemar, me pongo bien tranquilo y mi mente se va Doña María conmigo se encuentran, siempre hay vincilas para festejar Pongan mesa de menos de un minuto, del rojotán y el ladero lingual Prenden un toque de hierba de receta, llegó el momento del fuego a tizar La que se invita a la mesa está puesta, y hay de cubierto bom pa' acompañar Música Márcale con Ferromiro, el centenario viejona Si eres pobre, te amiga la gente Los ricos te tratan bien Conmigo son extra la magia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al menos Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Todo lo es diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Y ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un mineral El recibe órdenes desde arriba Y les cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbro Eso no le teme a nada Por ver se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las Vegas Nevada La mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se andan rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Ay, quedó viejón, fierro No se puede frense Si no puede frense No se puede frense No hay cualquier persona Que la noche No hay cualquier persona En el interior ¡Ruense! No hay cualquier persona Es que tiene una cosa Y desete Y desete Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.